y yo lo que chicas como están espero que estén bastante bien el día de hoy así es gente una predicción sobre las posibles medias que llegue a tener es bueno pues no y fútbol en 2022 ya cuando salga aproximadamente entre unos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 días prácticamente así es esto es una predicción pues bueno ya escucharon ya lo vieron por lo cual pues bueno voy a pasar rápidamente en los en los en los en los 12 así de los 12 jugadores de mayor media del anterior pez y los que para mí al menos estos jugadores que media tendrán en el fútbol pues obviamente pues mirando tal vez como les fue en su temporada que eso sí yo tampoco miro demasiado fútbol pero pensé una que otra cosa me llegó a enterar y todo ese tipo de cosas así que pues bueno rápidamente empecemos con esto miedo tiene gente en el número 12 del año pasado teníamos al Kun Agüero así es el Kun Agüero el cual tenía 90 de media ya tenía 90 de media el Kun por lo cual para este año yo le haría una predicción de media de 88 o sea porque bajas tanto al Kun bajo tanto el Kun porque anterior temporada no sé no 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 lo vi tan destacado entre comillas o sea en el Manchester City ya la última etapa vi que ya era más suplente que otra cosa actualmente en el Barcelona pues tampoco ha hecho nada ya que pues ha estado lesionado y todo eso si no estoy mal entonces pues yo le haría un 87 88 más que todo por ese que no que no se ha visto mucho o sea no no lo hemos visto mucho no hemos sabido mucho del Kun y por lo respecto a lo que como digo no yo he visto que no veo demasiado fútbol pues no vi que destacara demasiado en el número 11 tendríamos a Sergio Ramos también el año pasado tenía media de 90 este año a Sergio Sergio Ramos yo le bajaría la media 89 88 Andrew porque le bajas también la media Sergio Ramos por lo mismo en la anterior temporada con el Real Madrid lo último que se logró ver pues un Ramos lesionado un Ramos que pues no tuvo mucha continuidad de juego por las lesiones y todo ese tema por lo cual pues no se logró ver en su mejor forma y honestamente pues no se le logró ver demasiado jugando no prácticamente así que pues esa sería mi predicción para el número 11 Sergio Ramos en el número 10 tendríamos a Sadio Sadio Manecito Mane honestamente uno de mis jugadores preferidos o sea Sadio Mane es una bestia o sea el Sadio Mane si yo tuviera un equipo me quedara el equipo siempre lo intentaría fichar pues bien en el año pasado tenía una media de 90 este año yo le pondría una media de 89 le bajaría un puntito de media o sea solo un puntico nada más realmente por lo mismo sea lo que vi jugando al Liverpool y todo eso pues de Sadio Mane no supe demasiado eso sí como digo no miro demasiado fútbol por favor no me acaben y pues obviamente eso es según mi opinión y mi predicción lo cual pues posiblemente no llegue a pasar casi ninguna de estas predicciones ya que pues es Konami sabemos que Konami infla a los jugadores horriblemente a lo bestiales a 200 de media entonces pues al final sé que no va a pasar pero para mí una predicción sería un 89 media para Mane así para que también el juego sea un poquito más competitivo en las medias y no sé no se suba tanto sabes en el número 9 el año pasado teníamos a Alison Becker Alison Becker y este año a Alison yo lo pondría de 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 no yo lo dejaría 90 yo dejaría 90 a Alison Becker lo mismo no tampoco lo vi tan mal la temporada pasada lo voy a atajar algunos partidos y pues lo he visto como siempre prácticamente sea Alison Gott simplemente Alison Gott eso sí un poquito no menos en forma pero sí con un poquito menos de tiptube o cosas así lo he visto o sea honestamente entonces pues yo le dejaría el 90 de media a Alison el siguiente que tendríamos sería AO Blackcito probablemente uno de los si no es que el mejor portero del mundo actualmente o sea o Black Gott a O Black yo le dejaría 92 de media así es a O Black yo sí le subiría la media o le dejaría 91 pero preferiblemente le subiría un poquito más de media o sea le dejaría 92 de media a O Black honestamente la temporada pasada con el Atlético campeón y todo eso fue una bestialidad o sea pieza fundamental en el equipo del Atlético entonces pues yo dejaría entonces pues yo dejaría entonces pues yo dejaría yo dejaría a O Black con 92, 91 de media tal como estaba el año pasado bien en el siguiente puesto está Mbappé bueno Mbappé 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 ¿qué decir Mbappé? pues lo he visto como siempre antes de que llegara Messi y todo eso Mbappé pues lo seguí viendo metiendo goles lo seguí viendo metiendo pues sí muchos goles varias asistencias jugando bastante bien como siempre pero tampoco como que un gran boom ¿sabes? algo así como que que locura Mbappé se hizo un montón de goles no o sea se le ha visto como siempre entonces pues el 91 de media que Mbappé tenía el año pasado pues yo se lo dejaría en este en este fútbol o que probablemente lo inflen probablemente creo que podrían inflar Mbappé bien en el siguiente puesto tenemos a Van Dijk bueno a Van Dijk yo le dejaría 90, 89 y media o sea comparado con la versión o con ese mejor momento de la Champions no sé no se le ha visto demasiado bien honestamente de lo que yo he visto ya no es tan ese muro indestructible que se veía antes o sea en ese Liverpool campeón o cosas así ya ya no se le vio tanto entonces pues yo le bajaría un poquito la media a Van Dijk que es por esta temporada prácticamente bien gente aquí quiero hacer una mención especial a Luis Luis Suarito Suárez el cual pues el año pasado en el PS21 tenía 89 de media yo en este PS bueno en este fútbol le pondría 91 de media a Luis Suárez así es le subiría dos puntazos o sea la temporada de Suárez en el Atlético fue una bestialidad eso sí dio mucho de qué hablar después de que lo sacara el Barcelona y todo ese tema con el Atlético campeón o sea Luis Suárez la rompió o sea el goleador del equipo cuando se fue Griezmann pues llegó Suárez y la rompió o sea Suárez en el Atlético la rompió así que pues yo creo que merecido unos dos puntitos de media que pues tampoco es tan descabellado bien gente en el siguiente puesto tendríamos a Neymar Juniors cual pues ya ni sé casi en qué puesto voy honestamente pero bueno en la siguiente tenemos a Neymar Junior el año pasado tenía 92 de media este año yo le dejaría en lo particular 91 a 90 de media Andrew ¿por qué estás bajando tanto los GRL? o sea ¿por qué estás bajando tanto las medias? las estoy bajando tanto es porque más que todo a mí me gustaría que los jugadores bajaron un poquito de media o sea que no los inflaran tanto sino que bajaron un poco o sea bajaron un poco de media a Neymar lo mismo no se le vio como siempre o bueno sí ha estado como siempre prácticamente asistencias, jugaditas, me caigo, me tropiezo y me lesiono media temporada así he visto a Neymar actualmente amigo o sea que no digo que es mal jugador de hecho es un jugador saso Neymar pero no ha destacado mucho o sea no he visto que haya destacado demasiado entonces pues yo dejaría a Neymar con 91, 90 de media aunque probablemente como a Mbappé y todo eso también lo influye muchísimo bien gente en el siguiente puesto tenemos a De Bruyne bien De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne jugador saso, jugador saso del City literalmente el corazón del City hermano o sea sin lugar a dudas honestamente pues lo mismo no se le vio pues sí se le vio bien, se le vio como siempre prácticamente así que yo le dejaría el 92 de media De Bruyne o sea no sé en mi opinión yo le dejaría el 92 de media bien gente en el siguiente puesto tenemos al señor Lewandowski 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 pues bien ¿qué decir ahorita Lewandowski? probablemente uno de los jugadores más infravalorados de Europa o sea simplemente por el hecho de ser polaco se le infravalora muchísimo amigo o sea Lewandowski actualmente para mí está en mejor nivel que lo que puede estar muchos jugadores de este top y para mí un 93 de media no le vendría nada mal a Lewandowski en el siguiente puesto tenemos al señor Cristiano Ronaldo lo que el año pasado tenía una media de 93 este año por la temporada anterior porque se le ha visto en esta temporada yo dejaría a Cristiano tal como está o sea yo dejaría a Cristiano literalmente tal como está actualmente en el United la está rompiendo pero obviamente como dije me estoy fijando en la temporada anterior y Cristiano pues fue lo mismo que Lewandowski haciendo goles, 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 goles pero tampoco así como que súper destacará demasiado ¿sabes? entonces yo sí diría que el comandante siguiera con su 93 de media bien gente y el jugador top o bueno el mejor jugador del anterior PES 2021 y que lo más obvio es que va a ser el mejor jugador de fútbol o sea eso sí no tengas ninguna duda es Lionel Messi con 94 de media el año pasado evidentemente este año Andrew ¿tú qué media le dejarías a Messi? pues bien lo de Messi es complicado porque lo de Messi sí es entre a veces hace un buen partido a veces no se le ve jugando y cosas así pero como esto es una media predicción opinión mía y todo eso si fuera por opinión mía yo le bajaría un punto a Messi o dos puntos por la temporada anterior ojo por la temporada anterior prácticamente ya que pues no se le vio demasiado bien ya lo último en Barcelona que pues hizo goles hizo bastante y fue bastante bien Messi pero es que el problema de Messi es que a veces pues como que se desaparece un poco o sea a veces se literalmente se desaparece lo cual pues para mí eso podría llegar a restarle un poco por el tema de continuidad pero obviamente lo más obvio es que a Messi va a seguirlo con 94 de media con 95, 96 en el próximo hay fútbol o sea eso es más más que obvio entonces pues bueno igual tampoco me quejo pero igual no estaría bien que bueno estaría bien que le bajaran uno o dos puntos de media a Messi o incluso uno o dos a Cristiano simplemente para que se baje un poco el ranking y no quede tan no sé tan inflado para mí los jugadores en las medias y sea un poquito más difícil conseguirlas entonces pues en fin gente espero que os haya gustado este vídeo ya saben tómenlo esto como una predicción entre comillas opinión sobre lo que yo creería que pasará con estos jugadores top en el fútbol si quieren que haga otra lista pero con jugadores más abajo del ranking o sea no del 12 sino hacia abajo o sea jugadores más con tal vez menos media que tal si subirían o no subirían en mis predicciones así que pues nada nos vemos en el próximo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!